¡Chavales! ¡Me acabo de pillarse! ¡El Brawl Pass Plus! ¡Y aquí estamos! ¡Veremos un montón de niveles, la verdad! Estamos en el nivel 30 Vamos a abrir un montón de Stardrops que he estado reservando Creo que van a ser como unos 15 más o menos Bastante muchos Stardrops ¡O sea que vamos a empezar! ¡Venga, los 1000 puntos! ¡Vamos! ¡2500! ¡2500! ¡Belices! ¡Ahí va a empezar! ¡Taca! ¡Para la saca! ¡Bien! Reacciones, estas están guapas Vamos a abrir primero todo lo de arriba Todos los créditos, todo lo que ya sabéis Ya sabéis, todo lo básico Los blines, van moneditas, moneditas Eso es lo que yo quiero, a mí dame de las moneditas ¡Uy! Un montón de reacciones, eh, con el huevo ¡Buah! Con esto a lo mejor puedes subir, eh, al Max Con el Brawl Pass Plus ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Uy! ¡Esto sí que es lo tocho! ¡Esto sí que es lo tocho! ¡1500! ¡1500! ¡1500! ¡Esto es mamita! Yo creo que podemos, eh, conseguirlo al Max No sé Y el huevo este, es que no se me parece nada al Bruce, eh El tío este ¡Más moneditas! Estamos forradísimos ahora mismo Es que ahora mismo somos... ¡Vamos! Y vamos aún por la mitad, eh Más créditos Max, perfecto Dándome, dándome más gemitas Ya llevo 80 gemas ¡Madre mía! ¡Cien plines! ¡Buenlo que hay 2.000 monedas, eh! Hay 2.000 monedas aquí Y este spray está hasta guapo, eh Este spray Porque es como el Godzilla pisando la... ¿Cómo se llama esto? El stardrop, algo así ¡200 puntos! O créditos Y lo tenemos a 1.000 Y lo tenemos a 1.000 el max ¡Boooh! ¡1.000 puntos más! Y otros 1.000 ¡Madre mía! 5.000 puntos de fuerza, chavales Esto no tiene sentido Esto Cualquier brawler hasta épico Aspecto del Brawl Pass En la marca 50 Hay muchas Hay muchos buenos, tío Estoy entre la Belle La... La Mandy La Macy Ángelo, Ángelo Ángelo, tanto que lo quiero, tío Al Ángelo Nani Grif Es que hay muchos, eh, chavales Vamos a ir con Ángelo Vamos a ir con Ángelo Vamos a ir con Ángelo 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 Yeah, chavales Ángelo El tick ya lo desbloquearemos Más adelante Si total Tener la skin Cien blines Si no es que no podemos desbloquear a gemas Básicamente A malas 30 gemas Uy, casi va a abrir un stardrop Uy, que casi va a abrir un stardrop Nueva reacción Malmoneditas Malmoneditas Vamos a maxear al Ángelo, eh Porque es un brawler que a mí me han dicho que está muy tocho Y ahora No, 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 no Ahora A ver qué hay gratis Cinco créditos Buof Buof Estos cinco créditos Cómo se notan Vamos 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 con el Ángelo ¿No? Ángelo Ángelo Vamos a mejorarte ¿No? A lo máximo A lo máximo Vamos a mejorarlo al máximo Porque es nuestro nuevo brawler Hola, tú Como cuesta, eh Pica Mira cómo baja Otra 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 Yo creo que otra es pasarse, eh Pero Pero vamos con otra, ¿no? Es que me estás diciendo otra Eh, chavales Me estáis diciendo otra Me estáis diciendo Ángelo máxima fuerza Ángelo máxima fuerza Ángelo fuerza máxima Gadgets Gadgets de Ángelo Gadgets de Ángelo Este, este es el tocho Este es el tocho Sí, me lo habéis dicho Me lo habéis dicho Estelar No nos da No nos da No nos da para Estelar No nos da para Estelar Estamos ya pobres Ahora mismo tenemos a Ángelo A nivel A fuerza once Y en rango cero ¿Sabes? Es que Hola, tú Mira, mira Fuerza máxima Y en rango cero Vale Y ahora, chicos Se viene el Stardust Por favor Un Stardust legendario Es lo único que pido Por favor A ver si puedo mejorar Al Dynamite Para que me toque Su hipercarga No Por las moneditas Para hacer el tonto Dale Súper especial Monedas, monedas Bueno, a ver Monedas no me van mal Especial Especial ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Súper especial Especial ¿Pero qué es esto, chavales? ¿Qué es esto? Épico ¿Y los legendarios? Skin de león Mamita Dos últimos Star drops Especial Como no Legendario Legendary, please Please, legendary Please Vale, vale, vale Este lo abre Este ¿Uso cuando explote? Venga No Venga No Por favor Legendario Por favor Creeper Creeper Por favor Venga Especial 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 Tú me vas a hacer legendario ¿Eh? Tú me vas a tocar Me legendario Maldito Creeper No vuelvo a confiar En el Creeper ¿Eh? Bueno Hemos subido De moneditas Gracias a eso Tenemos al H Y lo vamos a probarlo Chavales Vamos a probarlo Es que Es uno Sinceramente Es uno de mis brawles favoritos Lo estuve probando En la segunda cuenta Que tengo Está muy chetado Está muy roto Tío Es que mira Es Es que está muy roto Tío Está muy roto Tío Tres kills De momento A ver Estos son bots También hay que pensarlo Es que te los papas Tío Todo el mundo Si recargas Viene el arco Mira Ay Porque la Porque la Ha muerto ¿Eh? Primera win Con el ángelo Chicos Hola Primera win Con el ángelo Lo vamos a estar subiendo Bastante Si queréis Que lo esté subiendo Ya sabéis Chicos Abriéndolo Con un montón De la 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 Likes Vamos a abrir Este Stardrop Vamos a hacer Los tres Stardrops El Stardrop El huevo Y el otro Stardrop Para así conseguir Bien de trofeos A ver si me sale Un Stardrop Legendario Tío Que no me ha salido Ninguno Aún Está chetísimo ¿Eh? También O que pueda Mira Solo el simple hecho De que pueda estar aquí Pero es que ¿Por qué me pega a mí? Tío Perfecto Ángelo Vaya Ángelo Lo malo es que Ahora contra bots ¿Eh? Chavales Pero ya veréis Cuando lo suba Rango 20 Mínimo Dios Está muy roto Tío Es que sacar 4000 De vida Tío Está muy chetado Es que te Mineas Mira por ejemplo Al spiky Me podría minear De un tiro ¿Sabes? Vale Vale Se me había bugueado Se me había bugueado Fuf Me estaba rayando Y el ángelo Pabalón Brawl Me han dicho Que está muy roto Es que yo creo que aquí Mira como son bots Vamos a hacer esto Tío Vamos a ir así Como un loco ¿Sabes? Otra win Contra bots Y a ver Creo que Quedarán como Dos o tres Partidas más ¿Eh? Pero muy chetado Está el ángelo Tío Lleva fuerza máxima Tío Es que esto Está chetadísimo Que puedes ir por aquí Tío La wifi No me puede ir tan mal Es que está muy roto Tío Nos ha congelado A todas A todos El frank Vale yo creo que ya está ¿Eh? A ver Bueno especial Todo especial Y por una partida ¿Eh? Chavales Por una partida Pues que me lo haineo de un tiro Es que está muy roto el ángelo Tío Ese estaba full vida y muerto ¿Sabes? Es que a este también me lo puedo minear de un tiro Es que Ángelo está totísimo Bien Las seis ¿Quién los hemos hecho? ¿Eh? Robándole ahí a todo el mundo Es que esto es brutal Todos los estados especiales Todos y todos Todos Ni uno Ni uno Sin ser especial Bueno chicos Dadle like Porque vamos a estar subiendo al ángelo Lo máximo posible Hasta la próxima Chao Chau Chau